¡Zenón, buen día! ¿Dónde está? ¡Buen día, Lola! ¿Has visto a Zenón? ¡Buen día, Pepe! ¿A Zenón? No lo he visto. ¡Zenón! ¿Dónde está? ¡Hola, Bartolito! ¿Lo has visto a Zenón? A Zenón, Zenón no, pero vi a la bataraza, a Pollito, a la vaca Lola... Sí, sí, Bartolito, solo quiero saber si has visto a Zenón. No, pero vi también a Carpintero, a Pinto, a... Sí, sí, Bartolito, muchas gracias. ¿Zenón se fue al pueblo sin mí? ¡Hola, Pepe! ¡Hola, Pepe! ¿Cómo te va? ¡Buen día, Zenón! ¿Se fue de paseo al pueblo sin mí? ¡Hola, Pepe! No te enojes. Tengo algo importante para ti. ¿Algo importante para mí? ¡Percherón, Bartolito, Bataraza, vengan! Jefecito, no sé si sabe que no me gustan las... ¡Sorpresa, Pepe! ¡Quedaste helado por la emoción, Pepe! Está bien, que lo disfrutes. ¿Qué será? ¡Quiero ver! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Se han vuelto locos! ¡Salgan, denle aire! ¡Que no es para ustedes! ¡Ah, Zenón dice que Pepe está muy emocionado y quiere que le demos aire! ¡Pero qué les pasa! ¡Van a romper la sorpresa! ¿Qué dijo? ¿Qué es lo que dijo? ¡Eso, eso! ¡Hay que romper la sorpresa! ¡Oh, qué bien! ¡Cuánta emoción, Pepe! ¡No es más que un regalo por tu amistad! ¡Ya puedes levantarte! ¡Uy! ¡Se viene una estampida! ¡Huyamos, Pepe! ¡Oh, qué está pasando aquí! ¡Estamos ayudando a Pepe que se desmayó de la emoción! ¡Porque Zenón le dio una sorpresa! ¡Ya entiendo! Lo que pasa es que los loros sufren neofobia. ¿Neo... neo qué? ¡Neofobia! ¡Ah! ¿Y qué es eso? Que son temerosos a las cosas nuevas. Y seguro por eso Pepe se asustó un poco. ¿Y qué hacemos ahora? Tengo una idea. ¿Qué me pasó, Zenón? Perdón por tanto alboroto. Solo quería darte una linda sorpresa. ¡Otra vez no! Yo siempre supe que era un regalo para mí. Solo me atoré con unas semillas por la emoción. Ya que tanto te gustó este regalo, ¡tenemos otro más! ¡Muy bueno! ¡Sí, gracias! ¡No se pierda con el rato! ¡Por la parqueta! ¡Por la parqueta! ¡Buen día, mi pajarona! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Buen día! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Has venido a reírte de mí? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no te enojes, pajarona! Vine para que me des un besito. ¡Muah, muah! ¿Así que quieres un besito? ¡Muah, muah! ¡Que te lo dé tu abuela! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi querida pata! ¡Ah! ¡Mira las flores que te traje, mi querida pata! ¡Ay! ¡Pero qué caballero! ¡Cocó! ¡Muuh! ¿Qué pasa, Bartolito? ¿Estás mugiendo como una vaca? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Perdón, quise decir... ¡Cácara! ¿Y ahora me hablas como un chancho, Bartolito? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo siento, Bartolito. No quise reírme. ¡Deja de burlarte, pajarón! ¡Ay, fuerza, percherón! ¡Eso no pesa nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso fue un intento muy enredado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No tienes nada que hacer? ¿Lo único que sabes es burlarte de todos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pajarón también se burló de ti? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto no puede seguir así! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pajarón! ¡Pajarón! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Me quedé encerrada! ¡Pajarón! ¡Rápido, pajarón! ¡Pajarón! ¡Sácame de aquí! ¡Ya voy a salvarte, mi pajarona! ¡Ya! ¡Pajarona! ¡¿Dónde estás?! ¡¿Dónde estás?! ¡Espera! ¿No ves que estoy ocupado? ¡Te dije que estoy ocupado! ¡Oh! ¡Pajarón! ¿Por qué has roto la puerta de mi casa? Es que yo pensé que... ¿Qué pensaste? Y al fin, el burlador resultó burlado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se creen muy listos, ¿no? ¡Ay! ¡Ahora vas a reparar inmediatamente mi puerta! ¡Sí, mi pajarona! ¡Ahora mismo! ¡Uy! ¡Lo siento mucho! ¡Un error! ¡Pero ya está reparada! ¡Y aquí tienes estas humildes flores! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien! Pero ¿de qué manera tallaste estas flores tan lindas? ¿Mm? ¡De este tronco! ¡Ah! ¡Ay no, pajarón! ¡Destuviste mi casa! ¡Ay, pajarón! ¡Qué divertido fue verte construir mi casa nueva! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Verás lo sabrosas que estarán cuando les untemos mantequilla. ¡No hay más mantequilla! ¡Pero no importa! ¡Tenemos dulce de leche! ¡Sí! ¡Dulce de leche! ¡No hay más dulce de leche! ¡Ni leche! ¡Ni yogur! ¿A qué clase de desayuno me invitas, Zenón, si no tiene nada? ¡Hay un trozo de queso! ¡Bien! ¡Podemos desayunar tostadas con queso! ¡No hay más queso! ¡No puedo empezar el día sin un buen desayuno! ¡Vamos, Pepe! Tengo que ordeñar a Lola para conseguir leche. ¡Lola! ¿Estás por ahí? ¡Aquí no hay nadie! ¡Ni siquiera el ternerito! ¿Y si el lobo se llevó al ternerito? ¡Claro! Y seguro Lola fue tras el lobo para rescatar a su ternero. ¡Vamos a buscarlo! ¡Lola! ¡¿Dónde estás?! ¡La encontramos! ¡He mugido vino del gallinero! ¿Qué habrá ido a hacer allí? ¡Eso no importa! ¡Vamos, Pepe! ¡Tenemos que desayunar! ¡Mire, Zenón! ¡Esto es sospechoso! ¡Vamos a rodear a ese lobo y atraparlo de una vez! ¡Fíjate si está ahí detrás, mientras yo te espero aquí! ¿Y por qué tengo que ir yo? ¡Vaya usted! ¡Yo no quiero ir porque se me van a ensuciar las alpargatas nuevas! ¡Quíteselas y vaya descalzo! ¡Está bien! ¡Juguemos al piedra, papel o tijera! ¡El que pierde será el que se fije quién se llevó a Lola! ¡Está bien! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Gané! ¡Está bien! ¡Voy yo! ¡Cuidado que ahí viene el lobo! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡No! ¡Era una mosca! ¡Ahora sí! ¡Es el lobo! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡No! ¡Era otra mosca! ¡Seguro que es amiga de la que pasó antes! ¡Sí! ¡No! ¿No son un poco abrigadas estas medias? ¡A ver, lobo malvado! ¿Dónde está Lola? ¡Tío Zenón! ¡Tío Zenón! ¡Pero claro! ¡Me había olvidado! ¡Hoy es domingo! ¡Y le di el día libre a Lola para hacer un picnic! ¡Oh! ¡No mamá! ¡No me voy a bañar! ¡Hace una semana que vienes escapándote del baño! ¡Ay! ¡Se escapó otra vez! ¡Hola Tito! ¡Por fin mi sobrino me viene a visitar! ¡Y veo que no viniste solo! ¿Que no vine solo? ¡No! ¡Trajiste una mosca de compañera! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me tienes que ayudar a esconderme porque estoy jugando las escondidas con mis hermanos! ¡A las escondidas! ¿Por qué no te escondes dentro de la bañera? ¡Buena idea! ¡Nadie me va a encontrar ahí! ¡Sí! Y de paso, abres la ducha y te das un baño que hueles un poco apestoso ¡No! ¡Todos quieren que me bañe! ¡Sí! ¡Es urgente! ¡Me tienes que ayudar, Pepe! Tenemos que hacer que mi sobrino se bañe ¡Claro, Zenón! ¿Y cómo hacemos? Tengo un plan ¡Perfecto! Voy a ir a cabalgar con Parcharón y nadie me va a encontrar ¡Muy bien! La trampa funciona a la perfección Solo tenemos que esperar ¡Sí! ¡Y jalar de la cuerda cuando llegue Tito! ¡Escóndete, Pepe! ¡Ahí vienen! ¡Ahora, Pepe! ¿Qué pasa, Parcharón? ¡Llegamos! ¿Qué pasa, Pepe? ¡Acción la trampa! ¡Es que no funciona! ¡Por favor, Parcharón! ¡Sigamos! ¡Ay, no entiendo qué te pasa! ¡Me cansé! ¡Mejor me voy! ¡Espera, Tito! ¡No te vayas! ¿Tío, Zenón? ¡Sí! ¡Se destrabó! ¡Ay, no! ¡Ay, Pepe! ¡Listo, Zenón! ¡Ya todos saben qué hacer! ¡No me digas nada, Tito! ¡No pienso bañarme! Solo quería que me acompañes a hacer la recorrida por la granja Es una buena manera de que tu madre no te encuentre y te haga bañar ¡Sí! ¡Es una buena idea! ¡Pero primero me pondré esto en la nariz! ¡Hola, Bartolito! ¿Qué le pasó? Creo que se desmayó por el olor ¡Una, dos, tres! ¡Parece que están todas! ¡Desmayadas! ¡Mejor vámonos! ¡Lola y el ternero también! ¡Tendré que darles pinzas para sus hocicos a ellos también! ¡No puede ser, Tío Zenón! ¡Nadie soporta mi mal olor! ¡Mi tío también! ¡Mi mamá tenía razón! ¡Necesito bañarme en tía! ¡Y desde hoy me voy a bañar todos los días! ¡Todos! ¡Ahora sí! ¡Este es mi sobrino! ¡Oh! 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 Algún día tendrás que bajar y ese día te atraparé Ya, 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 te atraparé, ya, ya Ese lobo dientudo ya se fue, ya puedo bajar ¡Mami! ¡Mami, mami! Pero, pollito, baja inmediatamente de ahí Pero, mami, no puedo bajar solito Ay, pollito, no puedo bajarte, soy una gallina, no un monito ¿Qué es todo este bochinche? Pepe, ¿no podrías volar hasta allá arriba y bajar a mi pollito del árbol, por favor? Pero yo no tengo tanta fuerza para cargar al pollito y bajarlo de ahí ¡Tú tienes alitas, pollito! Sí, tengo dos Digo que puedes intentar volar, empieza moviendo un poco las alas, así ¡Miren, puedo volar! Muy bien, pollito Ese es mi pollo ¿Qué está haciendo pollito? Volando, ¿no ves, Bartolito? Pero, los pollos y las gallinas no podemos volar ¡Es verdad! ¡No podemos volar! ¡No pueden volar! ¡No podemos volar! ¡No! ¿Qué está pasando aquí? Pollito subió al árbol y ahora no puede bajar, Pinto Seguro tú podrás hacer algo Señoras, yo sé cómo bajar a pollito ¿Sí? Construiremos una catapulta y me lanzaré hacia el árbol Llegaré hasta Pollito y lo rescataré Bajándolo sano y salvo ¿Estás listo, Bartolito? No, 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 esperen Seguro que alguien tiene una idea mejor Era solo una sugerencia ¡Pollito mío! ¡Nunca podremos bajarte de ahí! ¡Pero cómo no se me ocurrió antes, perro! ¡Tenemos que pedirle ayuda a Zenón! ¡Ajá! Ya sé cómo podemos bajarlo Veamos qué genial idea se le ocurre a Zenón para bajarlo ¡Sabía que se le iba a ocurrir una gran idea, Zenón! ¡Sube, bataraza! Seguro que esta es una gran idea ¡Mi pollito, ven con mamá! ¡Aquí voy! ¡No! Aquí tienes a tu pollito Por suerte, nadie salió lastimado ¡Nadie va a salir lastimado! ¡Pero alguien va a salir corriendo! ¡Ajá! 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 ¡Hoy es un gran día! ¡Porque es mi cumpleaños! ¡Vamos a ver cuántos regalos tienen preparados para mí! ¡Muy buenos días, Pepe! ¡Qué hermosa mañana! ¡Hoy es un día muy importante! ¿Sabes qué día es? ¿Martes? ¡Sí! ¡Es martes! ¡Pero es el martes de... ¡Prrr! ¡Pensé que era lunes! ¡Prrr! ¿Qué pasa, Zenón? ¡Ahora trabaja de almanaque! ¡Prrr! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Hola, sobrinos! ¡Hoy vinieron especialmente a visitarme, eh! ¡Ah, no! ¿Por qué? ¿No vinieron a verme a mí? ¡No! ¡Vinimos a buscar huevos! ¡No puede ser! ¡Nadie se acuerda! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto no está nada bien! ¡Tengo que hablar con mis sobrinos! ¡Percherón! ¿Qué te ocurre? ¿Quieres que vaya contigo? ¡Bueno! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Bueno! ¡A ver qué era eso tan urgente, Percherón! ¿Para qué me trajiste aquí? ¿Para ver nadar a los patitos? ¡Oh! ¡Volvamos ya a la granja! ¡Hoy es un día especial y... ¡Ach! ¿Desde cuándo te cansas tan temprano? ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Oh! ¡Vamos a volver a la granja por las buenas o por las malas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya viene! ¡Uy! ¡Qué calor! ¡Necesito un poco de agua fresca! ¿Qué te pasa, Bartolito? ¿Estás bien? ¡No entiendo! ¿Estás bien o no? ¡No me hagas perder más tiempo! ¿Y a ustedes qué les pasa? ¡Tengo que pasar! ¡A ver si se corren! ¡Cuidado, Bartolito! ¡Muévete del camino! ¿Qué? ¡No estoy molestando a nadie! ¡No se asusten! ¡Fue una rueda de camión que se reventó! ¡Nada más! Bueno, ya me han hecho perder mucho tiempo. Y además, nadie se acordó de mi cumpleaños. ¡Senón! ¡Rápido el granero! ¡Es urgente! ¿Y ahora qué pasa, Pepe? ¡Rápido, Senón! Pepe, mira que no estoy con buen ánimo. Estoy un poco triste. ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, tío Senón! ¡Pero pensé que se habían olvidado! ¿Cómo íbamos a olvidarnos, Senón? ¡Feliz cumpleaños, tío Senón! 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 ¡Hoy es sábado, Percherón! ¡No tengo que madrugar! ¿Qué pasa ahora? Ojalá diga que sí. ¿Qué es esto? Mañana domingo, gran concurso de caballos. ¿Quieres participar en este concurso? Si es tu deseo, hazlo. Hoy tienes el día libre. ¿Quieres que lea esto? Todos los caballos tendrán que participar con sus jinetes. ¿Quieres que sea tu jinete? Pero yo hoy quiero tocar la guitarra y... Está bien. Vamos a entrenar. A ver, acá en el reglamento dice que una de las competencias será de acrobacia. ¡Ya sé! ¡Vamos, Percherón! ¡Podemos ir más rápido! ¡Cuidado, Zenón! ¡No se confíe tanto! No te preocupes, amigo. Y tú, cabalga más rápido si quieres ganar. ¡Qué buena idea tuve! Así puedo tocar mi guitarra y entrenar a la vez. Me parece que está desafinado. Me parece... ¿Qué se afinó? ¿Quieres ganar esta competencia? Entonces vas a tener que saltar los obstáculos que acomodé. Y ustedes, ¡no se muevan! ¡Qué fuerte tiene Percherón! ¡Es tan fuerte y elegante! ¡Ey, miren! Yo también puedo saltar como Percherón. ¡Ey, cuidado! Martellitos, Martellitos, Martellitos. Me parece que Percherón está dejando agotado a Zenón. ¿Estás seguro? Yo lo veo bien. ¿Seguro que lo ves bien? ¡Sí, lo veo bien mareado! Un ratito más. Estoy muy cansado. No llegaremos al gran concurso. Y ya está por comenzar esta gran competencia de caballos. ¡Qué gran espectáculo! ¡Admiren las acrobacias de estos jinetes! ¡Atención! Acaba de ingresar a la carrera el caballo Percherón con su jinete Zenón que va muy dormido. Esta es una competencia llena de sorpresas. Y ahora la prueba final. ¡La rienda de podro! ¿Qué pasó? ¡Uy, me quedé dormido! ¡Vamos, Percherón! ¡Tenemos que ir a la competencia! ¡Sí, aquí está el gran campeón Percherón! ¡Un fuerte aplauso también para su jinete Zenón! Es el día más feliz de mi vida. ¡Ay, qué calor! ¡Ay, muero de sed y calor! ¡Ay, quiero un poco de agua! ¡Ah! ¡Eh, yo me daría un buen baño! ¡Ah! ¡Pepe! ¡Qué hermoso día de verano, ¿verdad? ¡Sí, hermoso! Pero con tanto calor, todos los animales están muy sedientos y echados por todos lados. ¡Tengo una idea! ¡Ya vuelvo! ¡Ay, Pepe, tengo sed! ¡Agua! ¡Agua! ¡Tranquilo, Bartolito! Zenón tiene una idea y lo va a solucionar. Zenón tiene una idea. ¡Pero yo tengo sed! ¡Agua! 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 ¡Ay, qué calor! ¡Agua! ¡Agua! ¡Mire, la Bartolito! ¡Seguro que Pinto nos conseguiría agua fresca! ¡Ay, aquí tampoco sale agua! ¡Nada mejor para este calor que una jugosa sandía! ¡Ahora a buscar un cuchillo para cortarla! ¡Qué rico! ¡Una sandía! ¡Alto! ¡No toquen esa sandía que es de Zenón! ¡Claro! ¡Miren! ¡Justo ahí llega Zenón! ¡Esta sandía es mía! ¡Bartolito, devuelve la sandía! ¡Bartolito! ¡Bartolito! ¡Ay, mamá! ¡Qué divertido! ¡Cuidado! ¡No se lastimen! ¡Así lo vale! ¡Ah, no! ¡Eso es trampa! ¡Ahora van a ver! ¿Qué es todo este alboroto? ¡Alto ahí! ¿Qué les pasa? ¡Sorpresa! ¡Esta sandía ahora será mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esto? ¡Ay, pero qué burro! ¡Viva! ¡Bravo, burrito! ¡Burrito, te felicito! ¡Qué buen tiro de sandía! Como si lo hubiera hecho yo. ¡Qué delicia! ¡Papá! ¡Qué fresquito estoy ahora! ¡Ya no tengo más sed! ¿Alguien vio mi sandía por algún lado? ¡Ja, ja! No sé qué pasó, Pepe. Esta era mi idea. ¡Pero se me adelantaron! ¡En otro momento le cuento, jefecito! ¡Es una larga historia! ¡Pero muy divertida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Martolito! ¡Otra vez durmiendo! ¡No dormía! ¡Cerré los ojos un instante! ¿Te pido un favor y te quedas dormido? ¿No sabes lo importante que es que cante el gallo cuando amanece? Debes estar muy atento. ¿Entendido? ¡Entendido! ¡Pero ya está amaneciendo! ¡Tengo que cantar! ¡Así sale el sol y todos se despiertan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¿Y el amanecer? ¿Así que eres tú, el bromista? ¡Ya verás cuando te atrape! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! 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 ¡Uy! ¡Uf! ¡Cuánto ruido! ¡Seguro que ya amaneció! ¡Pero Pinto no cantó! ¡Ah! ¡Cierto que estaba afónico! ¡Aaah! ¡Vamos Zenón! ¡Es hora de preparar el desayuno! ¡Qué raro! ¡Todavía está oscuro! ¡Arriba dormilones! ¡Acércate Lola que tengo que ordeñarte! ¡A ver qué rica leche me preparaste para desayunar hoy! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Pero qué pasa! ¡Ah! ¡Estás más cómoda ahí! ¡Bueno! ¡Volvamos para allá! ¡Aaah! ¡Para allá! ¡Está bien! ¡Para allá! ¡Bueno, está bien! ¡Otra vez! No entiendo qué te sucede hoy Lola ¿Te levantaste divertida? Pero no me vas a ganar Yo quiero desayunar leche recién ordeñada ¿Y ustedes de qué se ríen? Ven aquí Lola ¡Ey! 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 ¡Mi sombrero! Está bien Al parecer hoy no podré desayunar leche recién ordeñada ¿Qué quieres que vea? Lola dice que así nunca va a poder ordeñarla No entiendo ¡Tenías razón Lola! ¡Me salvaste de hacer un lío tremendo! Debe ser porque todavía estoy medio dormido Es que todavía deberías estar durmiendo ¡Son las doce de la noche! ¿Están todos despiertos? ¿Ya amaneció? ¿Cómo nadie me avisó? Y es como un juego Andar así Por la ciudad yo voy feliz ¡Eh, Pepe! ¡No te vayas! ¡Que no pasó nada! ¡Otra vez este auto bochinchero! Me parece que ya podría cambiarlo Zenón ¡No! ¿Cómo voy a cambiar el auto del abuelo? No se fabrican más autos tan fuertes como este ¡Mira, mira! Si lo sigue desarmando así No vamos a llegar a tiempo para que toque la guitarra en el baile ¡Ese baile no puede empezar hasta que yo llegue con mi guitarra! O cantamos o arreglamos el auto A ver, Pepe Levanta el auto que yo voy poniendo las ruedas Como usted mande, jefecito Cuando diga ahora, Pepe ¡Ahora! ¡Vamos, Pepe! ¡Fuerza! ¡Las ruedas! Justo lo que faltaba Un pajarón burlón Pero que puede hacer ruedas nuevas ¡Ahora sí! ¿Y cómo levantamos el auto? ¡Y con este críquet! ¡Un poco más, Pepe! ¡Un poco más! ¿Un poco más? ¡Sí! ¡Un poco más! ¿Y ahora? Nunca voy a llegar al baile Ahora tenemos que poner esto Arriba de esto ¡Lola! ¡Un poco más, Lola! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡El auto de mi abuelo! ¡El auto de mi abuelo! ¡Vamos al baile! Sin combustible no vamos a llegar nunca ¡Lola! ¡Bartolito dice que llegamos tarde! ¡Nunca es tarde para cantar! Miauto tiene una bocina, me parece divertida, mucha gente me saluda cuando llego a la esquina.